Anoche Jude Bellingham volvió a marcar un gol ganador en los minutos finales de un partido que el Real Madrid merecía ganar contra un esforzado Unión Berlín. Bellingham ya lo hizo en Vigo, ante el Celta, y también ante el Getafe, en el Bernabéu. Y la verdad es que a mí no me parece para nada casualidad, ni en la forma, ni en el fondo. Porque sí, ayer el balón le cae tras dos rebotes. Esto tiene un puntito de suerte, es evidente, es fortuito. Pero es que Jude Bellingham compra constantemente muchos décimos para que al final le toque la lotería. Antes de esa jugada mismamente en el descuento, en un partido no muy destacado por su parte, Bellingham ya había tenido varias acciones en el área a las que o no llegó por escasos centímetros o se las terminó quitando un compañero. Varias acciones de olfato, de killer, de depredador. Porque Bellingham es que va a todas. A todas. Es un martillo pilón. Solo hay que retroceder unos segunditos antes de esa jugada del gol ayer en el Bernabéu, de ese 1-0, para ver cómo ataca el punto de penalti. Luego le cae la pelota. Pero es que es el primero en salir buscando el rebote. De verdad, esto no me parece suerte. Me parece una cuestión de probabilidad. Si vas a todas, marcarás muchos goles normales, académicos, y te caerán unos cuantos rebotes más o menos afortunados. Porque encima es innegable, además de olfato, Jude Bellingham tiene estrella. Sus registros goleadores bajarán. Porque de no hacerlo es que va a competir por la bota de oro con Erling Brauchalán y con Kylian Mbappé. Algo que honestamente me parece improbable. Pero mientras siga yendo a todos los balones, con esa energía, con ese olfato y con esa determinación, Jude Bellingham seguirá marcando muchos de esos goles, llamados fáciles, que supuestamente marcaría cualquiera, pero que con esa frecuencia marcan solo unos pocos. ¡Gracias! ¡Gracias!